Nos encontramos con Domingo Sales, titular del Spliff del Bolsón, porque hay importantes novedades en el Servicio de Prevención y Lucha de Incendios Forestales. Sales, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días, audiencia. Bien, bien. Bueno, mucha actividad en la previa, una temporada bastante complicada que se marca. Al menos así pareciera ser, pero venimos bien, ¿no? Por suerte, hasta ahora hemos tenido algunos pocos incendios ya en el principio de octubre, y septiembre-octubre, ¿no? De una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas, pero bueno, nos marca una temporada muy seca, nos va a marcar una temporada con altas temperaturas y un riesgo de incendio muy alto, a pesar de que tenemos el registro histórico más bajo de lluvias caídas durante veintipico de años atrás. Una complicación que se suma. Pero están trabajando bien, sobre todo con vecinos, están asistiendo vecinos del Cerro Saturnino con material, con algunos elementos para generar reservorios. Bueno, se armó un proyecto de la ley de bosque nativo, ¿no? Donde se apunta también al tema de prevención y poder tener reservorios de agua, tanto nosotros como los vecinos, para poder atender la situación en un caso de un poco de incendio en esa zona. Ya que en ese lugar es muy difícil encontrar agua en verano. Bueno, así que se han hecho reservorios de agua, se han hecho fosas revestidas con geomembranas, se le ha alambrado el perímetro de la fosa para que no entre los animales. ¿Qué es esta geomembrana que se está utilizando? Es un plástico de... es un plástico grueso, ¿no? De Mimicron, que es bastante... se puede soldar eso y es como tirarle una... Es decir, es como hacer una platea de cemento, pero en plástico grueso. Pero es flexible, con esta ventaja de la flexibilidad. Exactamente. Y eso nos permite que no se evapore ni se filtre el agua en el terreno. ¿Cuántos de estos reservorios se lograron hacer así, al menos en la zona del Saturnino? Mira, hay varios, en este momento no lo tengo que hacer, pero sí hemos hecho más de 8 o 10 reservorios, seguro, en esa zona. En distintos pobladores, ¿no? Para que pudieran abastecerse los mismos pobladores en el momento de un poco de incendio o trabajar entre vecinos hasta que llegue el espli o bombero. ¿Y esto se va rellenando regularmente cada cierto tiempo o aguanta toda la temporada sin incendio? No, no, se hizo donde hay un recurso de agua mínimo, no es que se puede ir abasteciendo solo con una manguera de una pulgada o media pulgada. O sea, la idea, bueno, es tener esos reservorios para poder aprovecharlo. Es correcto, estamos trabajando en eso fuerte. ¿Y el Cerro Saturnino podríamos decir que está cubierto en ese sentido? Sí, siempre falta. Está cubierto en una parte del cerro, en una parte de los pobladores de Mallín, estarían cubiertos con esto que nosotros fuimos haciendo a través del trabajo del personal del espli, ¿no? Una importante gestión también y con una erogación de dinero significativa, ¿no? Sí, 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 es importante y además al haberlo conseguido a través de la ley de bosque nativo es importante poder haber hecho este trabajo para anticiparnos a un presunto foco de incendio allí.